Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando cómo conseguir o cómo encontrar los Dark Vortex y para qué sirven. Vale, básicamente estos mobs no los vais a encontrar de día, porque como veis desaparecen. Necesitáis encontrarlos en la oscuridad y son bastante débiles, cuando los matáis os van a estar dando el Ezreal Spirit y el Dark Rot, que es lo que es más interesante. El Dark Rot nos sirve para hacer el Dark Charge, que básicamente os estáis preguntando, ¿qué hace el Dark Charge? No sé qué. El Dark Charge hace un poquito... es como una carga, obviamente, que estáis viendo, que puedes lanzar a otros mobs y que puedes disparar, ¿vale? Por otra parte, el Dark Rot nos sirve para hacer el Bone Handle, y este Bone Handle nos sirve para hacer ya sí que sí un montón de crafteos, de dagas, de espadas, de... Hay una guadaña incluso, bastante buenas herramientas, ¿vale? El Skull Breaker, ¿vale? Y bien, ¿cómo se encuentra el Dark Vortex? Pues como he dicho, en la oscuridad, en el Overwall mismo, ¿vale? Y espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos.